En Colombia existió un presidente, un presidente que fue apoyado por todo Colombia y que pensamos que iba a acabar con las guerrillas. Recuerden, al final está lo más triste de esta historia. Pero nunca acabaron con la guerrilla, casi acaban es con la población civil e inocente. Y muchas personas todavía apoyan toda esta crueldad que se cometió. Gracias a los que vieron estos videos y gracias por compartir. Recuerden, yo soy el pueblo al poder y un paso atrás, siempre adelante. Miren el video hasta el fin. Perteneciente al batallón de guerrillas número 26, Arubacos. Los hechos victimizantes que soy culpable. Sé que con este reconocimiento estoy reviviendo un capítulo nefasto. Los hechos a los que yo me refiero son los hechos ocurridos aquí en Dabaiba. Nosotros estigmatizábamos y señalábamos la población civil como guerrilleros. La orden de los comandantes era acabar con la guerrilla, costara lo que costara, al punto que en la parte rural todo el que vistiera de negro o todo el que vistiera de blanco y negro era guerrillero y tenía que morirse. Nosotros, el ejército, irrumpimos en la vivienda del señor Lescano. Los maltratamos de obra, de palabra, los golpeamos. Como yo estaba pensando en el orgullo mío, en el honor, en lo que yo tenía que ganar por ser oficial para ascender y para cumplir las órdenes. Él me dio la orden y yo la cumplí. Y asesinamos al señor Edison Alexander Lescano Hurtado. Relatar este hecho que nunca debió suceder es muy duro y vergonzoso. Me convirtí en un asesino. Yo reconozco que estigmaticé al señor Edison Alexander Lescano Hurtado, señalándolo como integrante de la guerrilla. Y a su vez arrastré la estigmatización del municipio de Dabaiba. No les importaba los resultados operacionales comunes. Una captura. La captura tampoco era una opción. La opción eran las muertes, los asesinatos. Fui destinado y preparado para ocultar las identidades, más no los cuerpos de sus familiares. Era maquillar la escena. Era hacer parecer que era todo un combate real. Los soldados fueron preparados para ir a convencer, a engañar a las personas en Medellín o en el lugar donde traían las víctimas. Para ser asesinados en este municipio. Sí eran personas inocentes. Personas del común, del día al día. Personas que deberíamos haber protegido. Mi función era, en el momento que eran asesinados, o mucho antes de que fueran asesinados por nosotros, era colocarles el arma en el desplazamiento. Si la víctima demostrara que tenía confianza, se le colocaba un arma. Obviamente el arma no disparaba. Esto iba a generar que le impregnaran todas sus huellas. Yo les colocaba el arma. Hacía el trabajo de como si lo hubieran disparado. Estábamos desangrando a nuestro país. Estábamos acabando con vidas inocentes. Y esperábamos la autorización del comandante, por medio del comandante del batallón, que se había comunicado con el alcalde para autorizar el movimiento del cuerpo en la volqueta del municipio. Terminaba mi trabajo verificando que sus botas estuvieran puestas normalmente y al derecho. Escudar los errores cometidos, las fallas cometidas en los procedimientos. Para que luego todo se archivara. Comandantes de brigada, de batallón, que vayan bien, magnífico. Los que vayan mal y no ven resultados, que van prestando la denuncia. Pueden decirme lo que quieran. paramilitar o lo que quieran.